Un bello domingo de mañana clara, se dio este caso que no es cosa rara, entre tanta gente que en la plaza había, con su minifalda, cartera brillante, y una muchacha llena de alegría, y junto a una vieja quedó de repente, miró hierbas frescas, frutas, plátanos, y al fin se detuvo en los chontaduros. Oiga, vía, viste, ñora, es que estas frutillas las traen ahora de los merellines, o de Bogotá. Oiga, y el tubérculo que tiene ese palo, se come así cru, o hay que cocinarlo. Oiga, yo le riego a Guayte nomás, porque usted no sabe, güey, que se enojó. Por eso yo ahora le entro a explica que yo ni antes era de acá, de Chocó, pero hace seis meses vivo en Bogotá. ¿Qué es lo que tiene Chocó? ¿Qué es lo que tiene esa tierra? El más grande costumbrista del Chocó, combinó de manera ejemplar la educación formal con la informal, creando un estilo único. Miguel A. Caicedo es de quien se habla, un hombre que se inmortalizó por sus producciones literarias, mostrando una característica cultural y ancestral del Chocó y de los pueblos negros. Miguel A. Caicedo Mena nació en la Troje, corregimiento del municipio de Quibdó, el 30 de agosto de 1919. De las mejores cabezas era Miguel A. Caicedo y a Troje. Sí, señor. Porque lo que hay que decirlo. Los estudios primarios los realizó en la antigua Escuela Modelo de Quibdó, los secundarios en el Colegio Carrasquilla, donde cursó hasta quinto de bachillerato y terminó en el año de 1946 en el Liceo Antioqueño. Para conocer más detalles de la vida de este gran personaje, recorrimos las entrañas de la madre tierra que lo vio nacer. Así, pudimos hablar con algunos de los pocos habitantes que aún guardan en su memoria recuerdos de antaño sobre este ícono representativo del Chocó. ¿Qué conozco de Miguel A. Caicedo? Pues he escuchado muchas historias de él, qué bueno ha sido aquí en la comunidad, criado aquí, que fue un poeta, muy reconocido aquí en el Chocó. Cuando yo lo conocí, ya estaba en el colegio, que era de los bachilleres buenos, carrasquilleros, que hacían cruces de la carrasquilla a la normal, y eso era el que primero, o sea que él se graduó. Y aquí se fue para Antioquia, a Medellín, trabajó en Antioquia, volvió al Chocó porque él nunca dejaba al Chocó. Decía, yo me voy, y cuando vengo, vengo hablando más chocuano, porque ese es mi dialecto, porque eso no se puede perder, y eso es así. La parte cultural de él aquí la recibíamos muy bien, 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 porque es que incluso cuando él ya se fue, que vivía allá en Quildó, residenciada en Quildó, cuando él llegaba aquí le hacíamos era rueda, y él nos recitaba y nos hablaba bastante, nos contaba historias que nosotros no sabíamos, de la troje, de los viejos, viejos, ya, era el tipo que siempre andaba con el pantalón cruzado, ¿te recuerdas? Venga, le digo cómo era el pantalón cruzado, él nunca, el pantalón siempre uno, lo tiene aquí bien, ¿cierto? Y él siempre andaba con el pantalón así, cruzado, nunca, usted, el que lo haya conocido, lo conocía con el pantalón, o sea, ya, ese era Miguel A. Caiceo. Yo no leí los libros, porque yo no sé leer, ¿sí? ¿Usted no lo escuchó? Escuché esos libros de él, sí, escuché esos libros de él, y todavía hay por ahí, creo que hay libros de él, por ahí hay libros de él, Miguel A. Caiceo, con una cabeza buena y la coge, digo, yo tengo 50 años de vivir aquí, y cuando llegué aquí, pues lo conocí, que él era de aquí, que venía aquí, que los abuelos, él era de la diumena, era el abuelo de él, la casa de él, era de la paeta, los abuelos, la mamá llamaba a su unción. Yo quisiera que le hicieran un monumento a Miguel Caiceo, como una de las cabezas principales de la troja, una cabeza para los trojeños, muy buena cabeza, yo quisiera que le hicieran un monumento, por lo menos ahí entera es su casa, que era muy buena, que era muy bueno, visible lo que está acabado de carretera, se lo pueden, pueden hacer. Miguel A. Caiceo Mena se licenció en lenguas clásicas y modernas en el Instituto Filológico de la Universidad de Antioquia, además se distinguió como profesor de idiomas y literatura en algunos planteles educativos y privados de Quibdó. Fue educador, poeta, novelista, cuentista y autor de más de 20 libros. Miguel A. Caiceo es un referente obligatorio para la literatura chocuana, yo pienso que ningún estudioso de nuestra literatura y nuestra poética puede trazar un bosquejo por elemental que él sea, de nuestra realidad chocuana, de nuestra narrativa, inclusive, sin mencionar el nombre del profesor Miguel Caiceo porque el suyo está obligatoriamente ligado a todo acontecimiento que de una u otra forma haya tenido que ver con el desarrollo sociocultural nuestro. Yo he dicho que, y esa es una frase mía, cuñada, por mí, que así como el cóndor representa su fauna y la catella su flora, don Miguel Caiceo representa nuestra poesía vuelta a folclor, con un inmenso caudal de sensibilidad creadora, aguda fantasía y lo sano saber. Don Miguel se ganó el puesto de ser el mejor poeta popular del Chocó en todos sus tiempos y su poesía es trascendental. Don Miguel supo, a través de poemas naturales, interpretar el alma del chocuano, de nosotros. En su obra cumbre, en la materia que es Recuerdos de la Orilla, está el lenguaje de nuestros campesinos y orilleros, escueto, sin eufemismo, sin alteraciones, sin rebuscamientos, porque don Miguel quiso hacerlo así, transcribir el vocabulario de nuestra gente sin ambajes, sin artificialismo y precisamente el haberlo hecho de esa manera lo catapulta a él como el poeta terrígeno más importante de nuestra literatura y nuestra poética. Ahí está el lenguaje de nuestra gente, sencillo, rústico y antiguo, a veces enriquecido con voces nuevas, porque a nuestro campesino le parecía que esas voces, estas palabras eran eurítmicas, así él nunca hubiera desentrañado el verdadero significado de esas palabras. Antes nunca otro poeta ha hecho lo que don Miguel ha hecho con nuestra poesía terrígena. Bunde, Bunde, recuerdo amargo sobre la negra, la zamba, sarcasmo en contraste de lo que pasó y la negrita aguita esas piernas, caramba, como suena un Bunde allá en Taridó, suena y resuena en bailes y rumbas el incendio amargo de la isla Icapá y como el cuerpo venazco a que cimbra retumba allá en primavera y en Capurganá. ¡Miré, dará! Su participación fue significativa en el grupo de fundadores de la Universidad Tecnológica del Chocú. Prestó sus servicios como compositor de himnos para diversos planteles educativos, entre ellos la normal superior Nuestra Señora de las Mercedes de Izmina en 1948, la normal de varones de Quibdó en 1950 y en 1971 el himno del Instituto Femenino Integrado de Quibdó. El profesor Miguel A. Caicedo era un maestro de maestros. Tuve el honor de ser su alumno de literatura, gramática histórica del español, dos asignaturas fundamentales y de pronto marcó en mi vida la idea de que yo hiciera mi masterado en literatura porque inicialmente yo tenía la ambición de estudiar a inglés y francés. Él cambió mi ruta. Por él, hoy en día, yo soy máster en literatura, en lingüística y literatura hispanoamericana del Instituto Caro y Cuervo de Bogotá. Yo diría que hay una enorme diferencia del maestro Miguel con respecto a los de hoy día porque el maestro siempre procuró que sus alumnos gustaran, amaran la literatura. Con eso bastaba para uno aprender y seguir su lineamiento, seguir su ruta. Él no hacía evaluación pero siempre hacía que el estudiante creara el gusto por la literatura, por las artes y eso bastaba solo para que uno siguiera. Esa es la diferencia que hay y que prima entre la enseñanza de él y la enseñanza de hoy en día que a la gente no le gusta leer casi. En 1992 publicó seis libros titulados El Testamento de Guavina, El Quebrador, El Castellano en el Chocó 500 años, Sólidos Pilares de la Educación Chocuana y Manuel Saturio El Hombre, La Cima y La Esquinela Tuve el placer de conocer en vida al maestro Miguel Acaicedo y he seguido su trayectoria poética todos sus escritos. Para mí Miguel Acaicedo nos enseñó a pensar, a reconocer y a entender ese Chocó profundo que es diferente a la lógica occidental donde la realidad adquiere un carácter casi mágico sin perder la esencia de lo que realmente somos. Entonces, él saca a flote en toda su trayectoria de compositor ese otro Chocó que se resiste a ser aplastado por la occidentalización es un Chocó de resistencia a través de las costumbres que la gente se niega a cambiar se niega conscientemente a cambiar las costumbres y permanecer en la tradición. Por eso algunos lo denominan como un poeta costumbrista pero yo creo que es un poeta de la modernidad de la otra cara de la modernidad porque no nos olvidemos que la modernidad tiene el otro correlato que es la colonialidad y entonces él es un hombre que entendió el Chocó desde la colonialidad y desde esa colonialidad es de donde escriben. Contar las realidades la cultura las costumbres y la forma de vida de una región o grupo poblacional no es tarea fácil y mucho menos si además se hace de una forma pintoresca y atractiva. Son muchas de las personas que con su aporte han contribuido al engrandecimiento de nuestra tierra y que son modelos para nuestras futuras generaciones. Ejemplo de ello es el ilustre Miguel Acaicedomena quien vive y vivirá por siempre en la mente y el corazón de los chocuanos héroe manso sufro por tu ausencia pues hoy pierdo la visión de tu presencia te fuiste de mano con la muerte y me dejaste la costumbre de quererte dejas hondo dolor para mi alma dolor amargo envuelto en gratitud un callado dolor que no se calma que acrecienta cada vez su magnitud dije que te fuiste dije mal estás aquí con el invisible faro que con cálida luz quiere menguar la frialdad de la orfandad y el desamparo porque siento el calor de tu cordura de tu amor filiado de tu ternura de la fe en Dios con tu paciencia en aquella claridad de tu conciencia en un blanco ataduz tu cuerpo yace inerte pero sé que en las alturas estás feliz en luminoso trance eternizando ante Dios tu alma pura que en las alturas Gracias.